Bueno, es difícil jugar con 10 hombres, sobre todo acá en altura, como te digo, varios de estos chicos recién han llegado hace dos días, no estaban terminados a la altura, así que yo creo que con 10 hombres hicimos un digno partido, yo creo que los próximos partidos físicamente, cuando estemos mejor, yo creo que vamos a rendir mejor. Bien, profesor Vidal, ¿seguirán en Lampa, no? Sí, vamos a estar ahí para hacer una pequeña pretemporada, ya que estamos en pleno campeonato para poder controlarse a los muchachos y estar, como te digo, físicamente mejor, por eso no vamos a dar, porque ya estamos más tranquilos. Muy amable, muchas gracias. ¿Qué le puedo decir finalmente al pueblo puné? Que esté tranquilo, que recién estamos llegando, pero que este proyecto es a largo plazo, así que que tengan confianza en el grupo y que poco a poco vamos a rendir mejor. Muy amable.